¿Es sana la dieta vegetariana o vegana o puede incluso resultar perjudicial para la salud? De todo esto hablaremos con nuestra invitada hoy, la nutricionista Valentina Guzmán, del Instituto Alemán de Nutrición Humana en Potsdam. Bienvenida a los estudios. Señora Guzmán, el protagonista del informe cambió radicalmente su dieta, dejó de comer carne y productos de origen animal. ¿Pero puede realmente una dieta vegana curar cosas como una migraña o una erupción cutánea? La migraña tiene un origen genético, aunque algunos pacientes reportan que el consumo de ciertos alimentos puede desencadenar el episodio migrañoso. En el caso de este señor yo diría que el cambio de forma de vida en general. Los pacientes veganos tienden a tener una actividad física mayor, no consumen alcohol, son no fumadores. Creo que todos estos cambios en la forma de vida se relacionan más con la reducción de la migraña y la reducción también en las erupciones cutáneas, más que la alimentación. Hay probablemente otros factores que juegan un papel en esta mejoría y no solo estrictamente el tipo de dieta. Usted trabaja en un instituto donde investigan la nutrición. ¿Qué dicen los estudios? ¿Gozan las personas que no comen carne de mejor salud? El aumento en el consumo de frutas y verduras se relaciona con una reducción en el riesgo de enfermedades crónicas, de obesidad, de diabetes tipo 2, de enfermedades cardiovasculares. Quienes llevan una alimentación vegetariana o vegana tienden a ingerir menos calorías, tienden a controlar su peso, sus dietas son libres de colesterol y bajas en grasa. En este sentido diríamos que estas personas pueden tener menos riesgos de sufrir estas enfermedades crónicas. Todo esto suena muy bien, realmente tiene muchos beneficios, pero ¿puede que tenga también algún riesgo para la salud una dieta así? Quien se abstiene de ingerir alimentos de origen animal está suprimiendo de su dieta nutrientes que son esenciales y cuya deficiencia es incompatible con la vida. Estamos hablando de hierro, vitamina B12, vitamina D, calcio, ácidos grasos esenciales o ácidos grasos omega 3. Estas personas, si no quieren presentar deficiencias, deben suplementar, tener una asesoría nutricional que les permita escoger bien los alimentos para no tener deficiencias. ¿Hay personas que deberían evitar una dieta vegetariana o vegana? Claro, una dieta vegetariana o vegana no es recomendable en gestantes, en lactantes, en niños y en ancianos, quienes tienen unas necesidades nutricionales mayores y especiales. ¿Y tiene usted algún consejo para quienes no quieren dejar de comer carne? ¿Qué les diría a estas personas? No más de una porción al día. Y un principio de la alimentación saludable es la variedad. Alternar el consumo de carnes rojas con pescado y pollo. Muy bien, gracias por este consejo, señora Guzmán. Enseguida seguimos hablando, pero primero queremos fijarnos en otro aspecto.